Bien, a ver, para comunicar a Arduino Processing lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño programa en Arduino donde vamos a hacer una variable sencilla, le vamos a decir que esté atento al pin número 5 y que lea si la entrada del pin número 5 es un 0 o es un 1. Esto lo vamos a hacer grabando la variable x con el digital read y que nos lea del pin 5. Entonces ahora mismo si la x esta de aquí es un 1, pues es que está leyendo que hay una entrada activada en el pin 5 y si no, pues estará leyendo un 0 que es que la entrada del pin 5 está desactivada. Lo que vamos a hacer es que en función de lo que lea en ese pin 5 le vamos a pedir que nos envíe por el monitor una señal u otra. Abrimos el monitor con el Serial Begin, le vamos a poner una configuración estándar de velocidad, 9600 baudios y entonces aquí le vamos a decir que si ha leído un 1, pues queremos que en el puerto serie, es decir, por el cable nos aparezca en el monitor la letra A y si no, es decir, si ha leído un 0, queremos que aparezca por el monitor la letra B. Bien, pues esto ya lo tenemos, ahora nos falta buscar cuál es la placa que tenemos y dónde está conectada, la nuestra está conectada en el COM3, le enviamos el código y entonces ahora mismo en función del valor que tenga el pin nos estará enviando una cosa u otra por el cable. Vamos a abrir el monitor, vamos a asegurarnos que el monitor está a 9600 baudios y como lo que tiene es un 0, pues nos está enviando un montón de Bs. En el momento que yo tengo una salida de alta por el pin me envía un montón de As y en el momento que tiene una salida de baja por el pin, pues me envía un montón de Bs. El problema es que es este, es que nos está enviando un montón de letras y posiblemente a mí me interesaría no que me envíe un montón de letras, sino que me envíe una letra cuando hay un cambio de valor, es decir, cuando pasa de 0 a 1 o de 1 a 0. Así que lo que voy a hacer es hacer otra variable, le voy a decir que en el momento en el que leo el valor del pin voy a guardar el valor antiguo del pin y esta condición será si el valor actual del pin después de hacer la lectura es un 1 pero el valor anterior del pin es un 0, es cuando me debe de enviar una A y al revés también lo vamos a hacer. Es decir, si el valor actual es un 0 pero antes yo tenía un 1, es cuando me tiene que enviar una B. Así que de esta forma lo que va a hacer es que la placa de Arduino va a estar callada, no me va a escribir nada, no me va a decir nada, me dirá algo cuando pase de un valor a otro. Entonces ahora mismo entiendo que el valor debe ser un 0, en el momento que le pongo un valor a 1 me envía una A y se queda callada nuevamente porque está teniendo un montón de valores 1 y cuando vuelve a ser un 0 me vuelve a enviar una B y cuando vuelve a ser un 1 me vuelve a enviar una A y así consecutivamente. Bien, pues ya lo tenemos, ya tenemos ese programa en Arduino que detecta un cambio de valor, una subida o una bajada de flanco que se llama y me envía un valor solo cuando hay ese cambio de valor. Desconectamos el monitor, esto es importante, para dejar que sea processing ahora en este caso quien se conecte a ese monitor, ¿vale? Para que processing se conecte a ese monitor tenemos que hacer un par de cosas que es importar la librería serie y declarar un objeto que se llama puerto, que es de tipo serie. Este objeto de tipo puerto, de tipo serie, lo que va a hacer es que se va a conectar a ese puerto serie que es por donde Arduino me está enviando cosas. En concreto, como podemos tener muchos puertos USB, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que nos imprima la lista de puertos serie que hay y después le vamos a decir que nos elija un elemento de la lista. Seguramente solo tengo conectado a Arduino, así que solo me va a detectar el COM3, por lo que esto será el primer elemento de la lista. Este número 0 es el primer elemento. Este 9600 tiene que coincidir con la velocidad de comunicación que Arduino inicia. Bien, pues una vez hecho esto, deberíamos de tener ya Arduino conectado y lo que vamos a decir es decirle que en el momento que por el puerto haya alguna información, que esto se le hace diciendo pues AbyLabel, AbyLabel, en el momento que esté AbyLabel, que haya alguna información en el puerto, le vamos a pedir que la lea y le vamos a decir al Processing que nos la imprima. Así que yo diría que con esto ya lo tenemos. Vamos a Arduino ahora mismo, como ya tiene el código cargado, pues debe estar enviando a A, si ves. Así que este señor ahora mismo lo tenemos conectado al COM3 y ahora le vamos a decir que cambiamos la configuración del puerto. Fijaos que nos envía un 65 y cuando le digo que lo pongo a 0 me envía un 66. ¿Vale? 66 y 65 es el código ASCII de la letra A y B. Y ahora lo que vamos a hacer pues es pedirle que haga alguna cosa gráfica como puede ser que cambie el background o algo por el estilo. Le vamos a decir que si la X es un 1, pues queremos que el background sea de color rojo y si la X, esta de aquí, es un 2, le vamos a decir que el background sea de color azul. Y entonces aquí debajo pues le vamos a decir que cuando el valor que hemos leído que es esta X es un 1, si es un 1 le vamos a pedir que XXX sea un 2 y si no le vamos a pedir que esta XXX sea un 1. Y ya lo tenemos, ¿vale? Este trozo de código de aquí está al tanto del puerto, nos lee el valor que acaba de recibir. Aquí le hemos dicho que tenía que ser una A y este debería ser otra cosa. ¿Vale? Pues en el momento que lea una A, esta variable la va a poner a un 2 y cuando lea otra cosa que no sea una A, que sea una B, porque solo puede enviar dos cosas, la pone a 1. Entonces este trozo de código de aquí me va a cambiar el fondo. Paro, vuelvo a ejecutar. Esto debe ir con comillas simple, que es una sola letra. Vuelvo a ejecutar. Ahora mismo no pone ningún color, no pone ni blanco ni azul porque no ha recibido nada, con lo cual XX vale 0. En el momento que recibe alguna cosa, sí que nos lo va a cambiar. Pone un azul. Cuando recibe el otro, nos pone un rojo. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. De esta forma tan sencilla comunicamos Arduino con Processing.